desde que era pequeño siempre tuve admiración y fascinación por las motocicletas fue así que cuando cumplí la mayoría de edad me puse a trabajar y lo primero que hice fue comprarme una motocicleta para poder tener eso que siempre quise desde niño al igual que yo tenía dos amigos miguel y alberto que teníamos el mismo gusto por esos vehículos quizás sería porque crecimos juntos o quién sabe pero la cosa es que casi al mismo tiempo todos adquirimos motocicletas y cada semana salíamos de nuestro pueblo a diferentes lugares a dar la vuelta había ocasiones en que íbamos algo lejos y eso provocaba que la noche nos tomara en carretera cuando el camino de regreso era complicado y la noche ya estaba presente no manejábamos por seguridad nos quedábamos a orillas de la carretera esperando que el sol saliera para poder volver a casa esto nos ocurrió cuando mi grupo de amigos salimos de nuestro pueblo hacia un lugar alejado llamado tres lagunas ese era un pueblo chico que tenía cascadas además de otros atractivos que nos llamaban mucho la atención después de visitar ese lugar que por cierto fue muy placentero los tres tomamos camino de regreso pero como se han de imaginar lo hicimos algo tarde eran más de las 10 de la noche cuando intentamos regresar a casa por lo cual decidimos mejor buscar un lugar donde pasar la noche porque no queríamos arriesgarnos en la carretera sobre aquel camino que circulábamos en las motocicletas vimos un solar más adelante este era una planicie de buen tamaño que nos daría un lugar seguro para pasar la noche los tres paramos nuestras motocicletas y sacamos de ellas unas bolsas de dormir con las que siempre salíamos para este tipo de casos después de platicar un poco y con el cansancio colocamos nuestras bolsas de dormir para recostarnos casi de inmediato todos quedamos dormidos la noche pasó muy rápido o eso creo cuando entre sueños escuché un ruido algo extraño aquellos ruidos que me despertaron me hicieron abrir muy lentamente los ojos ahí afuera todo estaba oscuro prácticamente no había nada de luz sin embargo la poca cabio de la luna iluminó una sombra que estaba merodeando cerca de nosotros aquella sombra estaba cerca de las motocicletas parecía que las tocaba las veía como si le causara curiosidad con la silueta que veía deduje que era un hombre quien estaba ahí quizás era un ladrón sin hacer muchos ruidos tiré mi mano y levanté a miguel que era quien tenía más cerca él se despertó y al hacerlo también vio aquel hombre que estaba osmeando miguel siempre ha tenido una personalidad muy impulsiva quizás fue eso lo que hizo que de inmediato se pusiera de pie tomó su teléfono y alumbró aquel hombre que estaba osmeando cual fue nuestra sorpresa al darnos cuenta que aquel que estaba osmeando entre nuestras cosas no era un hombre la luz del teléfono iluminó a un venado que estaba parado en dos patas y que estaba curioseando entre las motocicletas así como lo escuchan eso era un venado en toda la extensión de la palabra pero postrado en dos patas al verlo miguel y un grito de terror que hizo que aquel venado se postrara en sus cuatro patas y con una expresión en su cara de miedo como si de una persona se tratara salió corriendo al campo abierto el grito despertó a mi otro amigo quien preguntó qué ocurría él no comprendía nada pero miguel y yo le dijimos que guardara sus cosas porque teníamos que irnos de una vez así lo hicimos apenas y medio guardamos todo para montar nuestras motocicletas y salir de ese campo a día de hoy no sabemos a ciencia cierta que fue lo que vimos pero en efecto aquello era un venado que caminaba en dos patas y que nos visitó en la noche buenas noches memo mi nombre es lucero y te envío esta historia que me pasó hace unos meses apenas junto a mi novio julián mi novio y yo vivimos en un pueblo que se llama elegido que está a unos 30 minutos de un pueblo aún más grande llamado la asunción que es donde yo trabajo todas las mañanas así como las noches mi novio me va a dejar y atraer a mi trabajo aquella rutina ya la tenemos bien hecha desde hace meses quizás años y nunca había ocurrido nada raro una noche mi novio había ido por mí como de costumbre en su motocicleta hasta mi trabajo esa noche salió un poco más tarde de lo usual ya que eran temporadas altas de venta y la tienda cierra un poco más tarde el camino de regreso lo hicimos a eso de las 9 o casi 10 de la noche ahora que ya es peligrosa por el rumbo pero aún así vamos tranquilos por aquella carretera desolada que no tenía prácticamente nada a su alrededor mi novio iba manejando la motocicleta y yo iba detrás de él cuando las luces de la moto iluminaron a una mujer que iba caminando por aquella carretera a solas recuerdo perfectamente que al pasar a su lado yo volteé a verla y vi que se trataba de una mujer mayor una mujer de entre unos 50 o 60 años pero y si mi vista no me fallaba estaba embarazada mi perpicacia de mujer hizo que me diera cuenta de su abultado estómago que estaba segura no era producto de la obesidad o algo parecido al ver que aquella señora iba caminando a oscuras pues no tenía nada que la iluminara y que iba sola en la carretera en medio de la nada le dije a mi novio que se detuviera y que regresáramos ya que quizás ella necesitaba ayuda mi novio me hizo caso y dio media vuelta para volver con la señora que cuando la vimos más detenidamente si era una persona mayor y si estaba embarazada como mujer sabía que ver algo así era peculiarmente extraño más no imposible al pararnos al lado de la señora le pregunté qué hacía tan tarde por ese lugar y hacia dónde iba la señora quien caminaba muy lento se detuvo y mientras eso va a su vientre dijo que iba para su casa que estaba más adelante no les voy a mentir el aspecto que aquella señora mayor embarazada tenía era algo espeluznante su cara y en especial todo su cuerpo se veían tan arrugados que daba una sensación como de escalofríos y de mucho miedo pero aunque sentíamos eso no quisimos dejarla sola le preguntamos qué tan lejos estaba su casa y si podríamos acompañarla para que no le pasara nada la señora dijo que estaba a escasos metros mi novio vio al frente y no vio alguna casa o algo parecido la señora dijo que si estaba cerca de su domicilio y si queríamos que la dejáramos pues no faltaba mucho si en verdad faltaba poco le dijimos que la encaminaríamos para estar más seguros la señora no dijo nada solo hizo un gesto extraño con la cara estuvimos con esa señora por cerca de diez minutos acompañándola en completo silencio hasta que ella se detuvo de la nada y en medio de la nada a las orillas de la carretera no se podía ver una sola casa o luz nada de nada pero la mujer dijo que ya había llegado a su casa mi novio le preguntó dónde era que vivía la mujer de una sonrisa algo extraña y apuntó al suelo a orilla de la carretera ahí estaba una cruz de fierro que indicaba que alguien había fallecido justo en ese lugar apenas si estábamos por preguntarle a qué se refería con eso cuando esa mujer aquella señora mayor embarazada se fue desapareciendo justo en frente de nuestras miradas un frío horrible recorró la espalda de mi novio y también la mía él dijo que me sujetara fuerte seguido de eso aceleró a toda velocidad y salimos despedidos para la casa al llegar a la casa le contamos eso a mi mamá esa mujer embarazada que vimos ella dijo que quizás se nos cruzó mal aire o quizás y sólo quizás vimos el alma de un difunto en la noche quiero compartir este relato que me ocurrió cuando recién había empezado en el mundo del motociclismo mi hermano javier es motociclista siendo que él me hiciera en este pasatiempo tan apasionante después de eso ya los meses me compré mi primera motocicleta cada que tenía tiempo salía carretera para aprender a manejar mejor él me acoplando a la moto en una de estas ocasiones tras una ruta que iba de mi ciudad a un pueblo que estaba a unas dos horas de camino nunca ha habido tan lejos pero pensé que sería un buen reto lo que no contemplé fue que en el camino me quedaría sin señal en mi teléfono y por ende sin gps mismo que me indicaba el camino camino que más adelante dejó de tener asfalto para ser simplemente terracería en kilómetros no veía señal de nada nada que me pudiera ayudar a cómo salir de aquella enredada carretera que tenía muchas divisiones por todas partes avance así por unos 20 minutos más hasta que mejor decidí dar la vuelta y volver la tarde ya estaba avanzada signó que la noche estaba por llegar quizás con algo de suerte recordaría cómo es que llegué hasta ahí además que tenía que aprovechar el poco sol que aún había mientras avanzaba había una luz que venía de frente a mí frené para esperar a que ella se acercara pensando que podría tratarse de un auto y pedir la ayuda pero conforme se acercó me di cuenta que se trataba de otra motocicleta sin dudarlo le hice señales para que se detuviera pero esta motocicleta pasó de largo sin detenerse así como pasó vi como su conductor alzó la mano como indicándome que lo siguiera yo al no saber qué hacer subir la motocicleta y empecé a seguirlo a pesar de tratar de ir a la par de aquel motociclista no podía era imposible darle alcance aquel motociclista era muy hábil y no me dejó alcanzarlo en ningún momento haciendo vimos por más de 30 minutos hasta que más adelante por fin pude ver luces luces que indicaban la autopista que da con la ciudad trate de darle alcance al motociclista para agradecerle pero cuando lo intenté vi como él este motociclista desapareció justo enfrente de mí su motocicleta se fue desvaneciendo como si se tratara de un fantasma esa historia tiempo más tarde se la conté a mi hermano quien al preguntarme dónde fue que me pasó eso me dijera que por aquella zona existe una leyenda la leyenda del motociclista de la 34 él era un viejo motociclista solitario que recorrió sus caminos de tierra cada noche y esas mismas carreteras fueron las últimas que lo vieron cuando aún estaba con vida ya que se cuenta que por esa zona pasa la carretera 34 y que aquel motociclista tuvo un accidente falleciendo ahí mismo mi hermano dijo que tuve suerte que él me ayudó esa noche pues no todos corren con la misma suerte si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla ya sea por correo o la página de facebook los links están en la descripción del vídeo te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos yo soy el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche